qué tal chicos chicas bienvenidos al canal de shaviki oficial yo soy shaviki oficial y vamos con el tercer episodio de starfield vamos a realizar regreso a vectera antes de continuar recordarte que este vídeo pertenece a una lista de reproducción de vídeos donde te cuento la línea argumental de starfield si te gusta el contenido acuérdate de dejar tu me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte nada ahora sí vamos rumbo a vectera o vectera vamos a reencontrarnos con lin parece que están guardando los juguetes y se van no empieces ya me he hartado de barret para toda la vida no necesito que la secuela me aparezca en la puerta aparecieron más piratas cuando te fuiste no tuvimos tanta suerte esa vez calvert troi algunos de los nuevos topos han caído lo siento bien bueno cómo ibas a saberlo no estabas aquí bueno me acorralaron tras unas cajas con barret había balas y láseres por todos lados esa puñetera sonrisa despreocupada se le había ido de la cara como si supiera que era el fin empecé a armarme de valor para morir luchando y va ese idiota y me pone la mano en el hombro para decirme quédate aquí y yo me ocupo eso no suena nada bien y confía en barret aunque parezca un sabelotodo en realidad sabe apañárselas antes de darme cuenta dos de los piratas estaban muertos y tenía el tercero agarrado por la cabeza y arrastró bien a la vista a punta de pistola y exigió hablar o si no voy a demostrar la tercera ley de newton con el lóbulo temporal de este tío y entonces fue cuando sacaron a heller y era muy bien hasta eso no pude escucharlo todo pero después de los 10 segundos más largos de mi vida barret levantó las manos y los dos acabaron a bordo de la nave pirata y esa fue la última vez que les vi hay que encontrar a ver saltado cualquier sitio intenté rastrear transmisiones de la nave en la sala de comunicaciones antes de que se fueran pero los piratas debieron de cargársela si quieres intentarlo adelante pero las probabilidades de que sigan con vida aunque des con ellos he perdido a demasiada gente en este sitio topo yo sólo quiero alargarme ahora hay que arreglar el ordenador de comunicaciones vamos a ver qué tenemos no tenemos energía así que tenemos que encontrar unas baterías yo tengo la ingeniería de puestos que es una habilidad que podéis desbloquear así que voy a pasar lo de las baterías ahora tenemos que buscar pistas del paradero de barret no me puedo creer que nos hayamos metido en este follón te quieres callar estoy intentando calcular el salto gravitacional antes de que estemos fuera del alcance fuera del alcance de qué fuera del alcance del grupo de sensores de lectura a ver si atiendes al salir del sistema estelar el ancho de banda pasa de velocidad instantánea efectivamente nunca que sirve enviar una transmisión allí abajo le vas a decir a link que la hemos cajado a base de bien si ni siquiera tiene nada subestimas la cantidad de admiradores que tengo en la galaxia seguro que aparece alguno con ganas de volver a ver esta carita preciosa de esta no salimos ni de coña vale voy a quien encuentre esto adjunto las coordenadas interestelares a los metadatos de la transmisión rescatados repito rescatados vale tenemos que ir a buscar a heller y a barret pero antes de irnos de aquí una pequeña cosita en la caja de cortador que hay nada más entrar en esta base os vais a encontrar el cortador de heller vamos a contarle al in lo que hemos descubierto entonces has conseguido hacer funcionar otra vez el ordenador que déjame ver qué curioso hasta sabiendo que está vivo no quiero volver a verle pero a heller vale voy a enviarte los datos de ubicación incrustados en la transmisión encuéntrales vale gracias y todavía tardarán en venir a recogerme de argos estoy aquí si me necesitas y si alguna vez necesitas una ayudita últimamente he estado pensando en cambiar de trabajo y igual es el momento de dejar argos como veis link se ofrece a trabajar con nosotros link es muy buena para un puesto si habláis con ella podéis adjudicarla ya a un puesto que tengáis hecho si no lo tenéis no pasa nada más adelante si alguna vez necesitas una compañera de viaje capaz ven a buscarme va a vencer mi contrato con argos y estoy buscando un cambio de aires fijaros que tiene tres puntos en gestión de puestos así que es la compañía perfecta que necesitamos a mí me vale puedes mandarme a donde sea que no soy nada quisquillosa no tengo todavía ninguna base creada pero la vamos a dejar ya fichada le voy a asignar ahora mismo a la nave vale pues a trabajar ya nos pondremos al día y ahora sí vamos a grimsay a buscar a barrett y a heller ya estamos en el planeta grimsay vamos a buscar a esta gentuza al señor barrett y al señor heller aquí hay una cajita fuerte mira heller si eres tú pensaba que eras algún pirata que volvía para matarme qué suerte no teniendo en cuenta lo de la nave estrellada no si te perdiste lo peor estoy seguro de que rapiñamos toda la medicación de emergencia que se podía recuperar cuando te llevé al puesto médico en bectera sinceramente pensé hostia acabo de salvarle la vida a alguien fue raro sentirme tan orgulloso sabes vamos que me alegro de haber hecho algo bueno por ti creo que salvarle la vida ha sido tu mayor acierto te lo digo totalmente en serio estaba muerto de miedo cuando me subieron a aquella nave pirata barrett estaba todo el rato perdona hermano saldremos de ésta confía en mí es muy de barret eso luego voy con eso me dijo que fingiéramos pelearnos para que los piratas se pensarán que si no hacían algo voy mi amor y abajo a cargarse al otro solo recuerdo que gritaba este enano es un asesino como me voy a defender de esos dientecillos de perla mortales me va a arrancar la cara a mordiscos no pensé que fuera a funcionar pero entraron de repente nos vimos peleándonos con dos de ellos barrett trató de cogerle el arma y disparó a quien no debía eso es le dio al piloto en la espalda y le atravesó hasta la consola de vuelo caímos de órbita a plomo me desmayé y al despertarme ahí estaba sonriendo como si aquello le pasase todos los días te has perdido todo lo divertido género con lo que me ha costado salvarte el culo y no estabas ni despierto para verlo luego hizo lo de la pistolita con el dedo pero no está aquí no dónde está debería haber empezado por ahí he dicho ya que voy hasta arriba de analgésicos si se te ve que lo has puesto alegré mucho al ver que aparecía una nave luego algo menos al ver que era de la flota carmesis y luego mucho mucho menos cuando barrett dijo no pasa nada lo tengo todo controlado les farfulló algo y de repente ya no había nadie están mal los de ellos no sólo estaba consciente a ratos pero sí eso creo recibí una señal de la nave antes del salto gravitacional supuse que era barrett no me encontraba en condiciones de escucharla aquí tienes esto debería ir contigo no no creo que vaya a venir nadie más vamos a ver si te puedes levantar lo único es que voy a estar un tiempo sin poder manejar maquinaria pesada dame un momento creo que lo peor ya estoy bien me recuperaré estoy preparado para seguir con los chistecitos avísame cuando quieras salir lo asignamos también a la tripulación creo que ya no tengo sitio en la nave pero ya nos queda asignado pues para cuando lo empezamos a asignar sobre todo a un puesto como veis heller es bueno en ingeniería de puestos así que nos lo vamos a quedar evidentemente y cuando tengamos un puesto allí ya por un segundo pensaba que ibas a dejarme atrás cuál es el plan de hoy el plan de es que te vas a quedar aquí dando una vueltecita y ya te asignaré cuando sea necesario entendido pues luego nos vemos gracias por dejar que me acople vale vamos a escuchar la transmisión le has buscado muchos problemas a la flota barrett hey desde cuando sobrevivir a un ataque se considera dar problemas no es simplemente defenderse piloto podrías mover un poco el brazo a la izquierda es que no veo la consola no te muevas quiere averiguar a dónde vamos probablemente esté transmitiendo esta conversación ahora que todavía estamos en órbita bueno creía que lo había dejado bastante claro vale vale baja el arma ya paro mis retinas están apartadas de la consola y apuntan a esta vista preciosa del espacio que tenemos por la ventana átalo ya nos divertiremos cuando lleguemos a la base de acuerdo vamos a ves el 3 a buscar la barreta ya estamos en ves el 3 vamos a rescatar la barreta y a a y a a a a a a Hemos tenido la llave del puesto Este ordenador anula las torretas O las pone de nuestro favor Pero como las hemos destruido No las vamos ni a desbloquear Este es el puesto Y ahora sí, vamos a ver si encontramos a Barret Ahí está, de chachara Bueno, esto se está convirtiendo en una fiesta de constelación, ¿no? Tendría que haber traído bebida Vamos para casa, Barret La verdad es que no lo he pasado mal Aquí Matsura, el atroz, es un gran... No hay por qué hacer desagradables los últimos momentos de nadie Por eso me caes bien, Matsura Eres un verdadero hombre del renacimiento He disfrutado de tu compañía, Barret Pero no puedo dejarte marchar por esta dispuesta constelación A pagar un rescate por la libertad de este hombre Le vamos a convencer para no pagar nada Pero después acabaremos con ellos para recoger todo su loot Esto quizá sea mejor dejar marchar a Barret sin más Vaya, ha sido sorprendentemente fácil Como os decía, Barret ya está libre Pero vamos a darle caña a todos estos piratas Vámonos a la logia Hoy ya estamos en la logia Perdón por haceros esperar Pelé un poco en Vectera Barret, nos tenías preocupadísimos Bueno, algunos... Muy gracioso, Walter Ya sé que has estado llorando en secreto en tu piscina de dinero Esperando a que volviera En realidad, Walter ha estado quejándose de ti más de lo habitual Lo cual suele indicar que está preocupado No empecemos, Katia Anda, ¿es eso? Y pensar que el primer artefacto estaba cogiendo polvo en un estante Míralos todos ahora Notas un poco, ¿verdad? Desde que encontré el segundo he tenido visiones Tenerlos cerca te reconforta En fin, todavía no me he recuperado del todo Además, me siento culpable por arrastrarte a todo esto ¿Por qué no me quedo y te ayudo a adaptarte a los rincones raros del universo? Claro que sí Maravilloso Notas un poco Muy bien Las recompensas de regreso a Vectera Es 20.000 créditos Y que tenemos ya Barret disponible para nuestra tripulación Y hasta aquí el capítulo 2 Regreso a Vectera Espero que te haya gustado este vídeo No te olvides de suscribirte y dejar tu comentario Muchas gracias Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias 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 Gracias